Agarremos unas dos o tres, no sé si se ve, ahí va, miren el primero con la lombriz, ya saben ahí se mira la lombriz, lo pueden ver, miren que bonito es una lovina, vamos a soltarla y vamos a ver que podemos agarrar más, me la quedo, está buena todavía, va a soltar, vamos a mover aquí, ahí, que se mire, la segunda a ver que hay miren la segunda, ahí lo pueden ver, otra más para el canal miren, está bonita, vamos a soltarla a ver si agarramos otra vamos a soltarla me lo comió ahí va miren, una bonita mojarra ahí se me entró basura una mojarra me lo comió